Rompe, rompeme, pero házmelo despacio No vaya a ser que manche de dolor toda la estancia No le temo a nada, ni siquiera a mis diablos Tengo miedo de sus labios que dictaron mi sentencia Ahora estoy tan alto en la cima de mi mismo Abajo está el abismo y yo perdiendo el equilibrio Levanto un corazón derrumbado por seísmos Construyo mi coraza que me salve del calvario No tengo remedio, eso es lo que dijeron Sigo respirando y en eso se equivocaron Negro como la noche y fuerte como el acero De caerme tanto al suelo dejé mi nombre marcado Pero me levanto y eso es lo más importante Con los puños cerrados y la rabia entre los dientes Miro hacia adelante aprendiendo a ser valiente Punido por el dolor, convertido en un diamante Solo rompeme, mira dentro de mi cuerpo No ves que no estoy muerto, no ves que sigo aquí Sonando como siempre sigo soñando despierto Puedo volar con vértigo, eso es lo que aprendí Solo rompeme, ya me hago este desierto No ves que no me he muerto, que al final sobreviví Sonando como siempre cantando desde mi cuarto Puedo volar con vértigo y lo voy a conseguir Rompe, rompeme, pero házmelo despacio Ocupa mi vacío que ahora llena su silencio Camina por mi piel, léeme como un diario Si resuelves mi misterio yo te pago cualquier precio Quise ser perfecto pero me llené de errores Al final pasé, Fran y yo hicimos las paces Sé que me equivoqué y que lo haré más veces Pero juro por mi padre que no faltarán cojones Poesías incomprendidas para locos redimidos Los versos son los hilos para un corazón partido Perdido en el latido de tu voz en mis oídos Navego por el mar de los poetas malheridos Y aquí sigo de pie, aunque aún llore diciembre Echándote de menos como suele ser costumbre Alejado del hambre, de los pecados del hombre Rompe, rompeme, para ver más que mi nombre Solo rompeme, mira dentro de mi cuerpo No ves que no estoy muerto, no ves que sigo aquí Sonando como siempre, sigo soñando despierto Puedo borrar con vértigo, eso es lo que aprendí Solo rompeme, ya me hago este desierto No ves que no me muerto, que al final sobreviví Sonando como siempre, cantando desde mi cuarto Puedo borrar con vértigo y lo voy a conseguir Tan solo rompeme, haz metrizas con tu boca Se aproxima mi derrota, asomado a la cornisa Corro tan deprisa que el corazón se desboca El dolor me descoloca y lo oculto tras mi sonrisa Solo rompeme, verás más que en mi carcasa Que esta triste coraza de versos, penas y humo Acaríciame, susurra que todo pasa Que este dolor me pesa, aunque aguante como ninguno Rompe, rompeme Rompe, rompeme Rompe, rompeme Rompe, rompeme Rompe, 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 rompe